Más que nada la banda empezó pues en la prepa, un toquincillo, porque íbamos, todos nos metimos al taller de música, que sí, vamos a ser músicos y acá, y pues de repente el maestrillo que teníamos nos puso a tocar a los cuatro güeyes y pues quedó cool y se armó este pedo. Lo que queremos transmitir con nuestra música más bien yo creo que sería esa como pues libertad de hacer música, esa energía de los adolescentes que realmente tenemos. Pues cuando estaba ya se acabó el concurso y yo estaba sentado así en la orilla del escenario y estabas acá parado de que no, pues voy a decir a la banda ganadora y no sé qué. Yo estaba pensando en los Boca del Lobo, me acuerdo porque me habían gustado y dije, pues yo creo que van a ganar ellos. Y luego estaba sentado pero en mi cabeza estaba repitiendo acá como el cucú, el cucú, el cucú, el cucú. Oh, eso es cierto, pero es que casi no nos emocionamos acá como que pues, como uuuh, porque se nos perdió un pinche pedal del baterista y lo andábamos buscando y andábamos acá todos paniqueados. Pero igual sí fue una emoción, pues yo estaba acá en mi cabeza, sí, el cucú, el cucú. ¿Y el cucú contra el respol? Ajá. Y ya dijeron, no, pues el cucú y acá como uuuh, a huevo. Bueno, nuestra primer tocada fue en el pueblito, el pueblito bar. Fue un 24 de septiembre, sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Y pues no íbamos tan preparados, se puede decir, pero había muchos punk acá y pues sí nos tiraron mierda a veces, pero después como que se ambientaron, ¿sabes? Y pues estuvo bien para ser como que el inicio y pues ahorita ya agarraron un poquito de callo, se puede decir. Pues fue una respuesta positiva, íbamos con toda la actitud, yo digo que dimos un buen show, a mí me gustó. Y pues la raza sí nos aplaudió acá, hasta el final ya se empezaron a acercar para enfrente y ya pues. En cuanto nos subieron, estamos acostumbrados, yo estaba acostumbrado aquí en el TG Art, llegábamos y al cuartito atrás los instrumentos y nos salíamos. Ahí arriba el señor Fausto, el niño de las, nos llevó a hablar a los camerinos, ¿no? Y pues sí, nos chiveamos una madre. En cuanto subimos, acá, ay, huey, tenemos camerino, que nos sentamos acá como jefes y la madre, acá hasta pusimos una hoja, ¿no, huey? En la puerta acá que decía el cucú y acá. Ok, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como elcucuy, Facebook, así como está aquí en la playera, con doble o y con ilatina. Los queremos invitar este sábado 6 de agosto a que vengan a apoyarnos y a todas las demás mandas también. Las puertas abren a las 8 pm, pues no sé, cáiganle. Las puertas abren a las 9 pm, pues no sé, cáiganle.